Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio para presentar la maestría de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Vamos a hablar largo y tendido de música para cine. Y bueno, para presentarles por un lado un proyecto de maestría. Es una maestría oficial con validez en la SEP. Hay que tener una licenciatura para entrar. Y se trata de componer música para cine, para medios. Y bueno, pues sabemos que es una disciplina que se aprende mucho por la libre, mucho haciendo. Pero también se puede tener un programa académico de alto nivel en donde con una serie de expertos te puedes formar, te puedes entrenar. Y pues en este conversatorio se me unen amigos entrañables y grandes, grandes compositores y músicos. Vamos a tener una conversación a propósito de qué es vivir de la música para cine, de qué es hacer películas. Vamos a hablar un poco de la maestría y vamos a hablar de películas mexicanas y vamos a hablar de producción musical. Hola, tengo a mi queridísimo Andrés Franco, a Dan Slotnick y a Ediland en la línea. Los quisiera presentar brevemente. Andrés Franco tiene una maestría en Inglaterra en música para cine. Se entrenó en el CIEM y puedes ver películas de Andrés como Joe Fausto, como novio de pueblo. Es un compositor muy activo y que tiene un lado académico fuerte, da clases en Nico. Este curso como digamos independiente y muy muy interesante para la gente que fuera de una escuela quiere profesionalizarse y hacer unas cosas fuertes. Tengo a mi queridísimo Dan Slotnick que ha hecho el complot mongol, Cindy La Regia, kilos de series, que ha grabado saxofones con todo mundo, improvisa, hace reloj de metales, hace jazz y pues hoy en día vive de hacer un kilo de series y de películas. Y tengo a mi querido amigo Ediland, compositor mexicano ahora radicado en Estados Unidos. De él pueden ver Los Parecidos y pueden ver Paralel dos pelis bastante particulares y donde Eddy deja un sello musical que yo creo que realmente es bastante particular, muy sofisticado. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a abrir la plática preguntando. ¿Se puede vivir de la música para cine, señores? Quien quiera. Los grillos. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, puede que nosotros seamos muy afortunados, es muy probable y de hecho lo somos. Pero sí creo que en este momento de la industria de la música, pensando en toda la industria de la música, es probable que la música del cine sea de las que más está sobreviviendo a toda esta industria, ¿no? O sea, y estoy pensando no solo en las películas, que hay que ver qué pasa después de esto que estamos viviendo ahora, cómo sigue la industria de las pelis, pero la industria del streaming después de esto va a explotar más que nunca. La gente va a estar en su casa y eso, todas las cadenas de streaming lo saben perfectamente. Entonces, yo creo que sí, de ahí que hay, como hablábamos hace un rato, hay muchos, hay distintos tamaños de cosas y todos esos tamaños necesitan músicos. Y apuntar a que el streaming no tienda a las librerías que las propias cadenas han comprado, que tienen 200.000 tracks de suspenso, sino que contraten a un músico que les haga su track de suspenso, que sea único para la serie, aunque no sea con la orquesta de Pratislava o la que sea, ¿no? O sea, creo que sí es, que se puede y que es un gran momento para él. Yo estoy de acuerdo con Dan. Yo creo que sí, sí somos afortunados de tener trabajo. Y sí, sí es una industria que no se va a dejar de mover, aunque igual y sí se mueve a una plataforma diferente como puede ser que el streaming. Ahorita justo la película que estoy terminando es Netflix Original y va directo a Netflix. Es la primera vez que me toca hacer algo que es específicamente para streaming, sin la idea de pasar por teatros. Y los presupuestos que se están respetando por esta... O sea, el paso a televisión y a streaming siempre se tenía... Bueno, no sé ustedes, pero tenía el temor de sufrir de presupuestos recortados de manera importante con relación a películas, digamos, para release grande. No por otra cosa que por tener la excusa de, es que esto va para otro formato. Entonces, ergo, hay otro presupuesto, otra manera de, otro paradigma de conceptualizar el dinero. Y no es el caso. La verdad es que gracias a que las plataformas como Netflix, HBO, le están, desde hace mucho tiempo, le están metiendo muchísimo a la idea de, vamos a hacer que la gente también pueda ver contenido de primera línea y de calidad en casa. Nos permiten a nosotros gozar todavía de unos presupuestos... Mi presupuesto no es diferente al de una película, en este caso. Y sí creo que vamos a tener que encontrar una manera de hacer también economía local. Ustedes, Tomás, que me conoce bien, sabe que yo trato de grabar todo lo que puedo en México con talento local. Y con talento local, quiero decir, no se trata de decir es que hay que grabar con mexicanos. Se trata de que ese dinero que está trabajando en la industria de, este, para mí, también lo que se pueda quedar en México, con los músicos que son de todo el mundo, que también a mí me dieron chance de arrancar cuando estaba empezando mi carrera, también eso se quede. Hay estudios muy buenos, he trabajado muy a gusto con la gente de Estudio 13. Hace poco estaba platicando justamente con Paco, con el dueño, de que tal vez el paradigma de cómo grabar música para cine también se tenga que mover de alguna manera en México para lograr competir contra las producciones extranjeras y encontrar una manera de hacerlo. Eso es una cosa en la que estoy ahorita bastante clavado. Y yo creo que no solo los compositores pueden vivir de la música para cine. Yo creo que muchos intérpretes, Dan lo podrá decir mucho mejor que yo, también tienen un ingreso importante de grabar música para cine. Entonces, me parece que es una industria que no se va a ir a ningún lado. Igual y sí sufre un desacelere en los próximos semestres, próximos tres semestres, pero no así las plataformas de streaming. No creo que eso se detenga como súper bien, dice Dan. ¿Cómo es un día en la vida de un compositor como Eddie Lamb? Pues bueno, yo divido un poco mi tiempo entre cine y también arreglos para artistas. Algo de publicidad también, pero principalmente las otras dos. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo no tengo experiencia de hacer series, solo he hecho cine o cosas de los musicales. Entonces, no sé con respecto a eso. Mi único comentario con respecto a los presupuestos en México en concreto, es que en los últimos años en las carpetas de Insigne y Eficine, etc., por lo menos lo que yo he visto, es que mientras otros departamentos han crecido con la inflación, el que menos ha crecido es la música. O sea, de repente ves los presupuestos de hace cinco años de música, los de ahorita, y no ha habido tanto crecimiento. Y ves el de diseño sonoro o el de, no sé, maquillaje, y han subido, ¿no? Entonces, creo, estoy de acuerdo completamente que se puede vivir de la música de cine. Creo que todavía falta, y está sucediendo, creo que está sucediendo, y ustedes son justamente prueba de eso, que se le dé más importancia al tema de la música en el cine nacional, ¿no? Y creo que lo está viendo, ¿no? O sea, directores, una cámara de directores que no lo consideren como un pensamiento secundario después de todo lo demás, ¿no? Que por muchos años creo que fue así, y sigue siendo en algunas, este, algún estilo de cine, etc. Creo que conforme esto siga pasando, aún más se va a poder vivir de cine y series, porque eso es, por ejemplo, una de las cosas que en Estados Unidos ha pasado mucho, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está hablando de que les gusta mucho el score de tal serie o de tal película? O sea, como que se ha dado, ha habido un renacimiento de, en la tele, por ejemplo, de scores que sean memorables, que tengan importancia, ¿no? La gente ya los nota, ¿no? Y en México, yo estoy platicando con un director de una película venezolana que estoy haciendo, y me decía, es que en los noventas estaba de moda que no hubiera tanta música, pero bueno, hay un renacimiento, hay una industria, y pues hay muchas maneras de fortalecer las herramientas que uno ocupa. Obviamente toma un rato posicionarse en el cine, pero pues hay que trabajar hacia lo que uno quiere, y pues sí puede ser una vida sumamente entretenida, sumamente, pues un poco estresada, pero muy, muy linda en términos creativos. ¿Por qué no nos platica cada uno cómo es un día creativo en su vida? ¿Qué herramientas usan? ¿Qué los inspira? ¿Qué, si tienen alguna traba creativa? ¿Cómo la tumban? ¿Cómo es un día en la vida del compositor? Música para sí. Voy de vuelta yo primero, nomás porque estoy aquí más de este lado del año. Pues yo en este momento estoy trabajando en un par de series, y en realidad, en este momento que tengo muchos deadlines muy cercanos, prácticamente no hay chance de tener mucha traba, y como hay tantas cosas para hacer en estas, digamos, hay tantos tipos de cues distintos, y son varias series a la vez, la verdad es que yo de mi época de estudiar mucho el saxofón, aprendí, leí una vez un libro que decía una cosa muy sensata, que es que el cerebro, no sé si es cierta, o sea, quizá es todo mentira, pero a mí me ha funcionado mucho. Dice que el cerebro, si existiera un hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, y hay uno que es más creativo y el otro es más matemático, mecánico, hay veces que uno de los dos lados tiene como una preponderancia en la actividad. Entonces, te pones a estudiar las escalas, que es algo muy mecánico y de alguna manera muy aburrido, y muy matemático, si se quiere, y te aburres muy rápido, te distraes, lo estás haciendo mal y demás, inmediatamente quita el libro de escalas y pon el libro de improvisación, y ponte a tocar, haz música. Entonces, aparentemente el cerebro, el lado del cerebro creativo, que tenía más ganas de crear algo nuevo y de pasársela bien, que está liderando en ese momento tu cabeza, pues va a hacer que esa media hora, una hora, lo que sea que estudies, va a funcionar mejor porque ese es el lado que estaba funcionando de tu cerebro desde el principio. En el momento en que sientes que esa parte creativa ya no está funcionando, vuelves al libro de mecánica, de estudio, de escalas, y pasas al otro. Y yo medio aplico eso a la chamba cotidiana de las series. De repente, si empiezo y siento, ah, bueno, este cue debería ser algo así, no sé qué, y no está fluyendo automáticamente, tengo otras cosas que hacer, automáticamente me paso a hacer correcciones de un cue en el que solamente hay que hacer unos fates, pasar esto para acá, para acá, reimprimir, remezclar y ver cómo hacer, y hacer deliveries, hay muchas cosas que, por lo menos a mí me pasa, creo que todavía en nuestra industria es, es muy de, hazlo tú mismo todo, o sea, nosotros somos los productores, somos los que graban, en muchos casos, si son cosas chicas, somos los copistas, o sea, no tenemos un crew de 12 personas aquí atrás, y menos ahora en la cuarentena, con suerte tenemos una persona que nos ayuda, que nos hace deliveries o lo que sea, pero entonces yo tengo, separo mucho en esas dos chambas que tengo, una es muy mecánica y muy de oficina, y la otra es como mucho más creativa, y pues me la voy campechaneando de acá para allá. Ah, bueno. ¿Tú cómo trabajas, Eddie? Cuéntanos. Pues, yo, híjoles, creo que depende mucho la parte del proyecto en la que esté, siempre en los principios de los proyectos, son momentos de muchas ideas, pero, mucho, mucho no hacer nada también, y dejar todo en el último momento. Y, bueno, en mi caso, por lo menos, mi producción se vuelve exponencial conforme el deadline se va acercando, por la presión del deadline, pero también, porque, por lo menos, en mi caso, para mí siempre ha sido muy importante ser minimalista en mis scores, ¿no? la idea de que una o dos células sea todo el score, de alguna manera. Siempre es algo que, por lo que he estado muy obsesionado. Entonces, por lógica... El gran compositor Armando Luna, ya fallecido, decía, no meter antojitos en tu composición, ¿no? Sí. Es decir, todo lo que esté fuera de eso es antojito y tendría que salir. Sí, aunque también hay estilos, ¿no? O sea, por ejemplo, un John Williams de Star Wars y sí tiene muchos temas que están conectados a otros, otros no tanto y de alguna manera le mete su hilo y su aguja y no suena a otro universo, ¿no? Pero no todos, ¿no? Yo, digamos que tengo un poquito más la escuela de alguien tipo Bernard Herrmann, que sí, son células pequeñas que se van desarrollando en más cosas, ¿no? Entonces, un día al principio del proyecto es estar como tonto pensando en cuál es el tono de la serie o de, bueno, no de la serie, la película o lo que sea. Pero, por lógica, una vez que encuentras el material, no te queda más que escribir en ese material. Entonces, sí, si las primeras dos semanas hice tres minutos de música y luego las últimas semanas estoy haciendo seis minutos al día, siete minutos, ¿no? Entonces, cambia eso un poquito y también ahora estoy en un punto en el que tengo como muchos proyectos al mismo tiempo de diferentes cosas. Una película de terror, estoy terminando un documental y empezando una peli aquí en Estados Unidos que es otra cosa y están cada uno en diferentes partes del proceso, ¿no? lo cual para mí es un poquito un rompecabezas mental. Eso es algo que todavía tengo que definir bien cómo hacer porque no sé ustedes cómo sean, pero a mí me cuesta trabajo a veces esa primera parte del proceso. No porque no tenga ideas, sino porque encontrar la idea correcta y una vez que encuentres esa idea correcta, no permitir que otras ideas se metan a la cabeza y cuando estás cambiando entre proyectos eso me resulta a mí a veces complicado. Lo único que se tiene que hacer, ¿no? Pero sí, es complicado. ¿Tú cómo trabajas, Andrés? Yo que no soy tan prolífico como mis colegas y suelo trabajar en uno o dos proyectos a la vez, yo me paso mucho tiempo, o sea, como dice, hay una curva de cómo va avanzando el proyecto que empieza con una gran ansiedad de estoy haciendo un minuto al día y la matemática no me sale, ¿cómo voy a sacar X números de minutos hacia el final? Pero mientras vas adentrándote en el material, vas encontrando la manera de trabajar la película y empiezas a trabajar mucho más rápido. Pero creo que eso tiene mucho que ver con el uso, conocimiento y ser competente en el uso de las herramientas que necesitas para tener una conversación con el director. Si eres un gran instrumentista, puedes, por supuesto, grabar tus cosas. Antaño, yo me acuerdo en la maestría estudié con un compositor que se llama Joe Horowitz que me decía es que Andrés, si tú no eres pianista porque yo, como sabe Tomás, soy guitarrista, en ese sentido, si no eres tecladista, ¿cómo te vas a comunicar con el director? ¿Cómo te vas a sentar junto a él y a tener una conversación real sobre la música si todo se lo tiene que imaginar en la guitarra? Y yo decía, bueno, si todo se lo tiene que imaginar en la guitarra, ¿por qué también se lo puede imaginar en el piano? Y eso sí se vale. Pero las herramientas como han ido avanzando nos permiten tener conversaciones inmediatas sobre qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo lo que he hecho, digamos, de las últimas tres películas para acá es primero crear una paleta de colores a través de un templete. Yo antes tenía como estos templetes macros con tres computadoras esclavo y lo que fueras desde el glockenspiel hasta el sintetizador, no sé qué, todo estaba en el mismo lugar y al final terminaba usando el piano. Entonces, ahora, al principio de las películas, por lo general, desde que empiezo a ver Dailies o desde que empiezo a ver el guión o primeras conversaciones con el director, empiezo a crear un templete del cual me voy a servir para poder hablar con el director porque sí creo que es muy diferente decirle, esta entrada me la imagino con un glisando de trombón a decirle, mira, más o menos va a sonar así pero en trombón y eso es una cosa que ha caído en desuso. Entonces, tener el correcto uso de las herramientas y tener las listas ya en un templete para cuando empiece el trabajo del compositor que el templete iré evolucionando mientras va avanzando la película. Pero eso a mí me permite saber que puedo jugar con esta idea como dice Eddie. He hecho el esfuerzo de volverme más económico con mis materiales de trabajo, menos camaleónico y más voz de compositor al tener, al poder saltar de un instrumento a otro, de una voz a otra, de un tipo de arreglo a otro de manera muy rápida y que incluso ahora que me tocó hacer toda esta película a distancia porque fue en cuarentena entonces todo fue entre Whatsapp, Zoom y cosas así, PIX, demás, el director me decía oye, es que necesito que la, este, que esto, este, hay un sonido tal que no me gusta y entonces yo poder inmediatamente meterme al, al Pro Tools y nada más cambiar la región de MIDI de una a otra para decir lo que no le gustaba era el, el staccato de las flautas entonces qué tal si esa idea de staccato mejor la rescato y la convierto en un cibra por acá y en una, en un momento de cinco minutos el director tiene una nueva idea completa, sónicamente muy diferente de la película sin haber necesariamente cambiado tanto la composición. Eso me ha permitido también rescatar mucho de mi trabajo composicional porque lo que yo hacía antes en películas que sufría muchísimo era, aquí está la rola, no, es que esa es que no me gusta porque tal, ok, cero, vamos a cero y claramente cuando tienes que entregar una película eso no es sano, te vas a volver loco entonces ir aprendiendo a rescatar esas ideas entonces mi trabajo como saben se divide muchísimo entre academia y composición yo le dedico mucho tiempo a ser nerd y a estudiar y dar clases y escribir investigar eso es lo que me encanta entonces lo que intento es que una cosa permea la otra tanto mi trabajo composicional permea mi parte académica como que mi parte académica tenga algún sentido porque luego puedo echar mucho choro de cómo se debe de hacer el desarrollo de un tema a lo largo de una película y en mi película por supuesto no aparezca eso entonces intento ser coherente conmigo mismo pero he de decir que desde que trabajo con este sistema de templetes variados para cada película o cada proyecto cada comercial cada lo que sea me encuentro trabajando mucho más rápido y mucho más contento porque hay mucho más espacio para la música que para lo técnico no eso Tomás mándeme puedo preguntar algo a ustedes me interesaría saber ustedes cómo trabajan porque con lo que dice Franco estoy de acuerdo yo por ejemplo las primeras hasta los parecidos como eran scores 100% o 100% orquestales trabajaba en Sibelius hice esas películas 100% en Sibelius en papel y en Sibelius después que empecé a hacer otros proyectos más híbridos empecé a trabajar más en Logic y lo que sea que era el software que usaba para otras cosas ¿no? ¿ustedes cuando empiezan una película bueno número uno me gustaría saber con qué software trabaja cada uno y dos empiezan directamente a trabajar con la película o sea contra imagen yo hago yo veo la película y paso unos días pensando en la película en mi mente y pensando en ciertas escenas y así encuentro el tono primero sin estar enfrente de la película pero recordándola y tratando de encontrar algo que sé que va a funcionar ¿no? pensando como en términos más generales de la película y luego que siento que encuentro eso y desarrollo algunas cosas pruebo contra imagen en lugares específicos etcétera y confirmo o tiro a la basura ¿no? me gustaría saber eso porque me interesa mucho el proceso de otros compositores bueno para mí sí la variedad en las herramientas para mí es básica a mí me gusta tocar el piano tocar la guitarra usar el Sibelius usar el Pro Tools y creo que y promovemos mucho en la maestría del Estado de Hidalgo que la acertada herramienta tiene pros y contras entonces es muy interesante como el piano te da mucho pero llega hasta cierto punto la guitarra te da mucho y llega hasta cierto punto lo que encuentro también últimamente fascinante con las librerías es que a mí me gustaba antes escribir como tú en Sibelius un montón y ahora con las librerías me doy cuenta que sí tienen como una plástica y una cosa muy linda de que puedes como jugar a tocar la orquesta ¿no? y puedes echar a andar tu controlador y abrir seis instrumentos que se manejan juntos y tener un un este modulation wheel y y tener cierta cercanía al sonido orquestal pero bueno a mí me gusta mucho saltar y últimamente me encuentro haciendo muchas notas de voz muchas muchas incluso sincronizando notas de voz contra la película para sacar mi tempo yo chiflo mucho en el coche canto mucho o sea de repente tengo una maqueta que es una nota de voz de piano con una edición de una nota de voz de silbido a la que le grabo una guitarra y le palomeo unos cornos arriba con una librería o o hago un palomazo con un cinte analógico y a eso le meto una nota de voz de una guitarra eléctrica eso eso a mí me funciona muy bien y me gusta como salir porque el Sibelius es una maravilla pero también es muy encasillante del Pro Tools me encanta que es muy muy plástico y puedes como aventar graves aventar agudos y y hacer muchos collages y veo que los directores cada vez son más receptivos a tener una nota de voz tener este ¿no? como imaginarse más y la inmediatez de una nota de voz es increíble ¿no? de un MP4 con el Pro Tools yo estoy ahora trabajando mucho así tú Dani ¿cómo resuelves? pues yo un poco bueno respondiendo como por orden esto bueno yo uso Pro Tools desde el principio y mi justificación de usar Pro Tools es que yo soy un huevón entonces yo como voy a tener que entregar en Pro Tools yo empiezo en Pro Tools no tengo o sea soy un huevón y no tengo tiempo en general si mi delivery para con el quien sea que hace el THX va a ser en Pro Tools y si mi grabación cuando sea que vaya a un estudio a grabar con músicos con seres humanos reales va a ser en Pro Tools nunca tengo el tiempo en mis proyectos de transferir cuando trabajaba en Logic en algún momento tenía que transferir hacer el tempo map importarlo y no sé qué traérmelo a Pro Tools ir a un estudio grabar hacer un montón de takes y después exportar esos takes en playlists pero después tener un orden como una disciplina de los playlists muy rara para después traerlo de vuelta a Logic editar mezclar seguramente todavía hacer cambios y después exportar de nuevo a Pro Tools para mandarle no puedo o sea nada más decirlo me parece una una pérdida de tiempo imposible que mi cerebro no puede con eso aprendí a usar Pro Tools y en este momento me resulta la herramienta en la que más rápido soy de todas de hecho aunque son cosas que no cuando son arreglos para un artista también abro Pro Tools y también lo compro ¿Incluyendo MIDI? o sea ¿te molesta? sí sí y aprendí a usarlo y me parece que funciona perfecto que no tengo un pedo de nada sé que hay otros que son más cómodos quizá para alguien pero creo que es una curva de aprendizaje quizá un poco más lenta al principio pero la eficiencia es probablemente la misma creo hay cosas de DP que son bien padres y hay cosas de otros que son bien padres pero en términos prácticos puedo hacer todo aquí y me y prefiero no tener esa pérdida de tiempo de la transferencia de un de un de un programa a otro después claro pero es interesante decir que todos venimos de una interfase musical en realidad ¿no? o sea tú no piensas en MIDI no piensas en frecuencias no no claro y lo que yo quiero es algo que como dices tú que sea lo más plástico y lo más inmediato para que si yo tengo una idea poder grabarla o plasmarla o acercarla a la película para poder mostrarla y ver si se aprueba y funciona entonces en realidad o sea no es que estoy defendiendo pero tú es el programa que sea está de pelos pero en mi proceso de trabajo en este momento no se me ocurre cómo podría trabajar con otro simplemente por esos tiempos que para mí serían muy muertos después respecto a la peli y todo eso depende mucho de los proyectos hay veces que uno llega a la peli muy temprano y está increíble y creo que en general vamos a coincidir probablemente todos es bien padre leer el guión antes de que empiecen poder sentarte con el director cuando todavía no está en la neura de filmar ni de la post ni de la lana o sea cuando todavía todo es maravilla si podemos hablar solo de qué nos gustaría olvidémonos todavía de todo lo otro después van a venir todos los problemas pero es muy bonito en ese momento poder sentarte a hacer ideas de la nada y poder mandarle al director que justamente está pensando todavía en un futuro de la película no en los problemas reales de la película poder mandarle igual notas de voz yo con con Celso García que es con quien más me he mandado que tengo esa comunicación más inmediata era así de en el piano cuatro notas solamente la mano derecha échame una melodía que yo me la puedo acordar y era así a la versión 19 no creo que todavía no la tenemos y está chingón y como que esa búsqueda también a mí me ha obligado con él a buscar siempre más o sea de va ok cómo chingados hago una melodía cuatro notas si ya hice 25 o sea qué otra permutación de cuatro notas me queda y así o sea como ese tipo de a veces de comunicación entre un músico y un no músico pero dos que obligatoriamente tienen que por un lado comunicarse y por otro lado comunicar una historia me parece que está muy chingón y que y pues en esos casos cuando estás temprano y puedes hacerlo sin peli está buenísimo después cuando tengo un primer corte de la peli yo creo que al revés que Eddie me gusta siempre ver la peli siempre muteo todo pero siempre está ahí o sea tengo una pantalla aquí arriba y aunque esté haciendo un cue que no tiene mucho que ver medio busco una escena donde está o si es un leitmotiv de un personaje me gusta verlo o sea no no tengo muy claro para qué no está haciendo cuadro nada pero sí prefiero que esté ahí y lo que hago habitualmente es cuando estoy en un estadio que es muy temprano y todavía el deadline no se sabe y edición quién sabe si se trata de un mes más o uno menos es tener la sesión abierta y todos los días medio tirar ideas a ver qué pedo o sea y capaz son a veces son ideas muy disímiles y la paleta todavía no está clara entonces hay como universos muy muy ajenos unos de otros como para poder darle al director una paleta entera de opciones y decir ok si nos fuéramos por este lado sonaría así y estos serían los temas en cambio si nos fuéramos por este otro lado podría ser así y así o sea como para dar para un poco mi idea en este momento en este momento y por cómo funciona esto perdón no sé qué pasó es que que la música de una peli hoy se hace con el director eres coautor de esa música siempre escucha decide si tienes una buena relación yo siento que te hace mejor compositor a ti tú tienes un güey que está ahí que conoce la historia si es una peli que escribió él conoce mucho mejor que tú la historia o sea él lleva 6 años y tú llevas 15 días o sea en su cabeza la peli ya pasó 200 mil veces porque le escribió cada nota cada palabra y tú llevas que un mes por supuesto que ese güey tiene un input que es súper interesante entonces un poco mi proceso es ese primero es así casi que de la nada otro caso es cuando te llega una película que el deadline es pasado mañana y que ya tiene un time track que aman profundamente y que tienes que ser mucho más conciso práctico y eficiente y podrás negociar un montón de cosas pero hay otras que no y también ese tipo de capacidad de resolver en los tiempos correctos es necesaria no nos podemos hacer güeyes y pensar por lo menos en mi caso hay que también poder ser práctico y como como se puede decir un poco frío y productivo digamos entonces a veces es muy creativo y muy libre y a veces no lo es y así es esta chambo claro que interesante que tienes que ser músico para el público pero el director es tu cliente él te tienes que poner flojito a lo que él quiera pero al mismo tiempo tienes un estándar musical moral que cumplirle y ya no tengo ninguna moral y apenas tengo musicalidad entonces no tengo pero un director te puede decir no quiero que vayas por ahí pues sí soy músico de verdad uno que es un verdadero payaso no tiene ninguno de esos problemas ningún tipo de moral ninguna pero te apuesto a que no entregarías nada que no te guste que no te parezca lindo no lo entregarías no no intento que no intento que no o sea intento todo lo que muestro considero que que está decente digamos no no intento no mandar sí no soy tan no soy tan bestia de decir esto es una mierda ¿no? ahí te va esto es una mierda ojalá no te guste y que te digan sí bueno sí claro súper interesante y como un muy querido amigo me dijo en este arte eres lo que suenas ¿qué qué procesos de producción puedes recomendarle a un novel compositor Andrés Franco? bueno primero contestando la pregunta de Edi Pro Tools sigue siendo el centro de mi trabajo incluso aunque hay cosas de Cubase que me encantan y que sí hago en Cubase hay cosas la verdad es que Pro Tools de 11 para acá Pro Tools 11 para acá y más sobre todo de 2019 para acá ha hecho un cambio ha hecho un esfuerzo grande por acortar distancias en edición de MIDI y la verdad se puede trabajar ya perfectamente bien el MIDI en Pro Tools hay cosas que Cubase programas como Cubase y Logic quieren hacer por ti decidir por ti que eso es una cosa que a mí me molesta muchísimo a mí me molesta mucho que a Logic le cueste tanto trabajo digo obviamente lo puedes hacer pero que en general le cueste tanto trabajo hablar en absolutos y que todo te quiera mover de acuerdo al compás de la música y todo está maximizado para el compás de la música entonces de repente es de no pero a ver es que en este es el momento donde le dan el zape y necesito que ese sea mi punto de contacto y eso es algo que Cubase y Pro Tools se hace muy bien cuando les quieres hablar en absolutos nada los mueve pero cuando quieres mover todo también te des opción musicalmente y eso es una cosa que disfruto muchísimo de Pro Tools también como dice Dan es mucho por la comunicación con la gente con la que trabajo yo como la persona que trabaja conmigo el editor que trabaje conmigo en una película hay veces que no hay editor hay veces que soy yo hay veces que sí el Pro Tools es el punto medio con el que todos nos comunicamos entonces se vuelve muy ágil todo y muy transparente yo sé que yo divido mi trabajo en cosas que son librerías que se van a ir que se van a sustituir porque los vamos a grabar con instrumentos reales instrumentos que son mix ready o sea que cuando salen de mi Pro Tools ya están listos para ser mezclados y los instrumentos que tienen que transcribirse o que todavía vamos a hacer más trabajo de taller en estudios como para resolver cosas que no están en ninguna librería en ningún momento para esta última película grabé un bailarín de tap fue padrísimo quedó en un queue pero bueno me quedé con ese un queue y me hizo muy feliz y por supuesto no hay librería de bailarín de tap por lo menos no una convincente me tendría que poner a editar videos que baje de YouTube para encontrar y era mucho más rico poder tener una conversación con él y de explicarle que quería y que lo grababa en su casa y me lo mandaba y yo lo subía al Pro Tools lo reeditaba que ahí es donde Pro Tools se me hace que es el absoluto rey o sea a la hora de editar música se me hace que nadie se le acerca y eso es muy importante para mí porque full disclosure si toco la guitarra y soy muy malo sin embargo hay guitarras mías en todas mis películas porque me gusta sentarme con la guitarra tener un contacto físico con la música y las guitarras mías grabadas que llegan a la película no suenan nada mal ¿por qué? porque son 137 tomas de dos acordes que Pro Tools me permite editar de manera súper competente y lograr una musicalidad y una elasticidad de la música por el excelente trabajo de tempo mapping que tiene que en ese sentido tampoco se le acerca a nadie para poder que yo me siente e improvisar en frente de la película con mi guitarra y rescatar lo que me gustó regrabar lo que no y sí o sea igual y es una toma que a un Tomás Barreiro le tomaría una toma y a mí me toma cuatro pero las me permite reacomodarlo teniendo accidentes de producción como este que estoy teniendo ahorita y poder reeditar y poderlo poner en contexto de una musicalidad de la película y que esas guitarras o ese teclado porque también yo toco todo en mi piano aunque sea despacito y mal yo no soy pianista eso sí para nada pero ese contacto físico con el instrumento a mí me parece importantísimo entonces Pro Tools a mí me permite editar muy bien las cosas y por ejemplo grabar yo un bajo porque el grupo se encuentra mucho mejor tú tocándolo que escribiéndolo entonces ahí teniendo esa posibilidad de por ejemplo los bajos de esta última película me los grabó Chucho Lara en un fretless pero yo toqué muchos de los bajos que no escribí toqué muchos de los bajos los editaba se transcribían y era de Chucho esta es mi idea esta es la notación aquí está perfectamente escrito en partitura lo que hice pero qué opinas tú sobre cómo grabarlo y entonces tener una conversación con el músico de nuevo para eso esa interacción para mí en Pro Tools es muy importante y en cuanto a mí también me gusta trabajar con la imagen a mí me informa muchísimo la imagen yo hablo mucho con mis alumnos de lectura de montaje de sonido de qué te está tratando de decir el director con todo esto sobre todo cuando son películas que el director no escribió entonces hay un nuevo lenguaje de repente se está volviendo a dirigir se está volviendo a escribir y me gusta mucho tener el ritmo de la imagen para entenderlo pero en todas las películas que he hecho tengo un folder que se llama Sketches y Sketches nunca llega a la película nos puede encantar la rola pero difícilmente creo que nada más una vez un Sketch se ha trasladado a una película y los Sketches son búsquedas de temas de instrumentación de dotación de un montón de cosas que sí logran informarme a mí como compositor y tener una conversión con el director pero en esa yo sé que ese foldercito de Sketches ahí se va a quedar y después se va a tener que recomponer y está muy padre sí uso por supuesto Sibelius depende de la película si es una película o sea yo Fausto la hice todo en Sibelius porque todo era orquestal y aunque tiene sus partes de sintetizadores entonces esa sí la hice en Pro Tools pero todo el score orquestal se hizo solo en Sibelius entonces Sibelius y Pro Tools siguen siendo el corazón de mi flujo de trabajo sin duda ok super oigan que interesante plática todo el mundo se tiene que ir a trabajar todo el mundo tiene juntas entonces les quiero pedir cuatro ráfagas a cada quien ¿qué película suya le recomiendan a nuestro público? ¿qué compositor de música para cine le recomiendan a nuestro público? ¿qué película mexicana le recomiendan a nuestro público? ¿y qué clásico del cine les gusta? cuatro cuatro ráfagas cada quien al primero que le pregunte se la vas repitiendo la lista de recomendaciones sí, ¿no? Dani sí la agarró ¿qué película? a ver voy rápidamente ¿qué? no, repíteme las preguntas rápido ¿qué película tuya que le recomiendas a la audiencia? yo creo que la película es una película que compusimos con Andrés Sánchez y con Gus Reyes que se llama El Complot Mongol que está en Spotify y hasta hicimos miren el comercial qué bien lo voy a hacer hay un vinil la peli está en Amazon y hicimos me tocó a mí era una peli de 89 cues separamos en tres universos distintos y yo hice todo un mundo de mambos y de música de detectives latina que fue sumamente divertido grabamos con un big band que yo escogí así con nombre y apellido cada uno y fue una maravilla entonces creo que esa la segunda es un peliculón con plot mongol y está fantastiquísima la música recomendada compositor de música para cine que te encante Johan Johansson sin duda justo por lo raro creo que en este momento hay 81 millones de Hans Simmers y cada tanto aparece un güey distinto así que es un alemán que está loco me encantan los alemanes que están locos peli mexicana favorita está difícil hay muchas que me gustaron pero creo que sueño en otro idioma de mis pelis favoritas y quizá ese score o digo sin hacer la barba pero ese o museo son de mis dos scores que más recuerdo o sea sí lo primero que pienso así son esos dos scores uno de Andrés y otro tuyo y cuál más y un clásico de cine clásico de clásicos no no sé pero tengo una peli que tengo en la cabeza últimamente todo el tiempo que es Arrival también de Johan Johansson que me encanta que es una peli como chica grande pero chica como independiente pero de estudio y una historia brutal está todo bien fantástico muchas gracias Dan mil mil gracias ¿quién quiere? a ver venga voy este entonces primero una película mía peli tuya yo ojalá este yo Fausto estaba en la selección de Guadalajara ojalá llegue pronto entonces sé que Cinemex está pronto a darle alguna distribución en cuanto se pueda entonces me encantará que la vean de Julio Bertelli siguiente pregunta compositor de música para cine Johnny Greenwood sin duda para mí también también como dice Dan Hans Simmers hay muchos digo hay mucho de Hans Simmers que me gusta pero Hans Simmers hay muchos Johnny Greenwood hay poquitos peli mexicana yo iba a decir sueño en otro idioma pero como ya lo dijeron voy a quedar con La Libertad del Diablo ¿y clásico del cine? Underground de Mirkusturica mil 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 gracias Andrés Eddie Lan el micrófono es suyo este película mía los parecidos por por la estética sesentera y la habilidad en particular por el score sesentero luego ¿cuál era la segunda? compositor de música para cine es que eso me lo pones muy difícil pero underrated subestimado Don Davis este también Johan Johansson podría decir y nada más para decir una cosa rápido estoy acuerdo con lo que dicen de Hans Simmers hay muchos Hans Simmers wannabe pero Hans Simmers solo hay uno o sea Hans Simmers ha marcado tendencia más que ningún otro compositor o sea creo que no hay ningún compositor en la historia de cine que ha cambiado tanto su propio estilo como Hans Simmers que es lo que respeto a pesar de que hay muchas cosas que no me gustan pero solo diría eso o sea hay muchos Hans Simmers wannabe pero es de los pocos que llega hace algo se aburre y borrón y cuenta nueva vamos a empezar otra cosa etcétera ¿no? de acuerdo y perdón le voy a decir una cosa es un güey que cambió la industria del cine directamente cambió mis respetos yo lo que digo justo es ya está Hans Simmers prefiero otros alemanes locos lo que quería decir es que Hans Simmers funciona tanto que casi todo lo que hoy es un Hans Simmers diluido y eso es de huevísima pero hay una gran diferencia entre el score de Interstellar y la gente que trata de copiar a Hans Simmers es lo que digo y hay muchas cosas de Hans Simmers que a mí no me gustan tampoco yo también soy súper fan de Johan Johansson que es islandés por cierto islandés tienes razón vivía en Berlín pero es islandés tienes toda la razón este y ¿cuál era la última? clásico del cine Kane Citizen Kane sí faltó este una película mexicana que recomiendes ah pues así como aunque me vean feo amores perros nunca te voy a ver feo por decir amores perros yo tampoco yo vi esa peli hace un millón de años o sea sé a dónde vas pero es una gran película totalmente es un clásico sin duda y yo le recomendaría a la gente ver Cindy La Regia que también hizo la música Dan y independientemente perdón voy a con Camilo Freudival con con Milo con Milo el director es gran amigo mío Santiago Limón lo adoro y es sí vayan a ver Cindy La Regia por favor la peli funciona como un encanto está divertida y está pues a mí me gusta verla como un parteaguas de que el cine comercial puede ser inteligente bien filmado bien musicalizado etcétera bueno yo les echo un rápido comercial los invito a ver si es que salen en algún momento Matando Cabos 2 que quedó muy linda Pobre Familia Rica o Cosas que no hacemos o Bad Hombres que espero que salga pronto para Showtime bueno se nos acaba el tiempo muchísimas gracias yo podría platicar con ustedes tres días seguidos de cine de música y de la vida pero pero muchas muchas gracias por acompañarnos celebro muchísimo que los compositores de cine nos podamos juntar y podamos decirle cosas a la gente que le interesa meterse en este asunto algún último consejo que le quieran dar a alguien que quiera hacer música para cine si yo uno que amen el cine y estudien cine o sea hacer música para cine quiere decir que ya sabes hacer música pero entender el lenguaje del cine es lo más importante hay que si no ves una película al día o algo así y te quieres meter a hacer música de cine mejor piensa dos veces yo me subo 100% al barco de Eddie por favor o sea aprendan a que hay que amar el cine entender el cine hablar el lenguaje cinematográfico el mejor consejo que a mí me dio un compositor para cine fue Elliot Goldenthal que me dijo este vete a estudiar cine o sea vete a hacer filmmaking porque necesitas hablar ese mismo idioma y necesitas entender que tienes que respetar lo difícil que es porque yo encuentro muchísimo desdén entre muchos compositores jóvenes que están empezando y que es es que el director está loco es que el director que es y no tienen una idea lo difícil que es ser ese güey y hay que entender lo difícil que es contar una historia visualmente y hasta que no te ponen la cámara en las manos y dices a ver órale güey cuéntame un cuento no entiendes la titánica labor que es hacer que una película se cuente de principio a fin y rescatando una cosa que decía Dan hace poquito el director es el que ve el bosque porque tú estás viendo un árbol tú estás clavado en que quieres que tu voicing de metal esté intacto y él está diciendo a ver güey es que eso no tiene que ver con el arco de la película hay que aprenderlo a escuchar entonces el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien es ve cine aprende de cine lee sobre cine pero si puedes haz cine en un curso aunque no te vaya a ser tu profesión para siempre pero que eso a mí me cambió la vida yo voy a bueno estoy mil por ciento de acuerdo con ustedes dos pero así no podría estar más de acuerdo con eso y la única cosa que puedo agregar es también aprovechen de los músicos aprovechen de los humanos o sea tú por más que tengas un peso gástate cincuenta centavos en que el chelo usa todas las librerías del mundo pero el chelo el lead grábalo aunque sea tu amigo que no toca tan bien no importa edítalo y grábalo si puedes grabar a dos mejor graba a dos o sea siempre la música o sea los humanos le ganan a todas las computadoras todavía entonces la cosa esta de volver todas nuestras músicas como un ente que no es solamente en la cabeza de uno sino todas las cabezas de toda la gente que estuvo ahí siempre siempre es un ser equipo y como no tener miedo a compartir lo poco que uno sabe y aprender y aprender de los músicos preguntarle a los cuerdistas que si las arcadas que escribiste son sensatas o no porque la escuela te dijo una cosa pero esos güeyes tocan todos los días y así como toda esa comunicación y aprovechar la cosa más linda de este mundo creo es que siempre te meten en un territorio en el que de alguna manera no estabas preparado porque lo que sea pero el estilo no es el que tú más dominas el instrumento te tocó escribir para garpa no me digas que ninguno fue artista antes de en otra vida nadie estudió arpa en la vida solo los artistas y así me parece que la oportunidad es siempre si lo haces bien siempre ser el peor en el cuarto y poder aprender de todos los que saben mucho más bravo me encanta sí me encanta lo que acabas de decir apreciar ser el peor del cuarto y aprender de los demás vaya una belleza alguien imprima eso y póngalo en una placa y quiero decir una última cosa aprovechando lo que dijiste de grabar el chelista creo que un último consejo sería hacer un score de acuerdo al presupuesto que tienes eso no quiere decir que suene de bajo presupuesto quiere decir que uses las herramientas que sí puedes obtener con el presupuesto que tienes y pensar un score inteligente de esa manera si no tienes presupuesto para una orquesta no trates de hacer un score orquestal mejor trata de hacer un score que puede ser con las herramientas que tienes y que va a sonar de calidad top pero pensado así en lugar de intentar emular algo que no vas a tener si puedo decir una última cosita Tomás yo sé que ya necesito cerrar pero sean dignos al cobrar su trabajo vale y cuando trabajan gratis nos hacen daño a todos porque se vuelve muy complicado tengo alumnos que han hecho música de series enteras de primer nivel y alumnos verdaderamente muy buenos que les han pagado bueno no les alcanzaría ni para pagar la renta y aprovechando de que viven con sus padres o lo que sea se lo avientan y hacen un score de primer nivel cobrando mal pensando es que yo no soy Tomás Barreiro es que yo no soy Dan es que yo no soy Eddie y si eres nada más todavía no sabes entonces hay que ser dignos date tu lugar hay que ser dignos al cobrar bien oigan la generosidad con la que nos regalan tantos consejos tan buenos es este invaluable les agradezco muchísimo y pues los invito a que independientemente de este bonito conversatorio nos mantengamos en contacto y yo creo que en México en la industria falta veo a veces a los gringos muy bien organizados y no importa que alguien haga música súper contemporánea y el otro súper popera y el otro súper minimalista se respetan y sobre todo hacen grupo ya sabes tiran jitomates tras bambalinas de los otros compositores entonces ojalá que sea la primera de muchas les agradezco mucho 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 que hayan venido al contrario al contrario muchas gracias por la invitación y vamos a ser un sindicato de compositores por el roma los compositores somos los que menos protegidos estamos entonces con lo que dice Tomás hay que ser un sindicato de compositores mira quítale el break y ahora vamos a seguir nosotros a un dan es el presidente no 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 milo es el presidente y lo puede ser milo si milo es un gran es un gran es un gran líder eso bueno muchas gracias gracias que admiro tanto muchas gracias soy un verdadero placer gracias por todo gracias hasta luego chau chau bye y escucho chau